Yo no voy a estar con una persona a medias que tenga cosas inconclusas. Medios de comunicación están reportando que Gabriel Soto sacó sus cosas del hogar que compartió con Irina Baeva. Surgen nuevos detalles de la supuesta ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Y es que ahora se dice que el actor se mudó del apartamento donde vivía con la también actriz. Aunque desde hace algunos días se especula que ellos ya no viven juntos, el reportero Gabriel Cuevas afirmó en el programa Fórmula Dominical con Flor Rubio que la tarde del pasado 2 de diciembre, el protagonista de Mi Camino es a Marte, terminó de sacar sus pertenencias del hogar. Pero lo más sorprendente de todo es que al parecer Geraldine Bazán tendría que ver con la mudanza. De acuerdo con Gabriel Cuevas, fue Geraldine Bazán quien le consiguió a Soto el contacto de la empresa de mudanzas que lo ayudó a sacar sus pertenencias del apartamento donde vivía con Irina. Además, se había mostrado comprensiva al cuidar a Elisa y a Miranda el pasado fin de semana, pues en esos días a Gabriel le tocaba estar con ellas, pero no pudo por dedicarse a cambiarse de hogar. A pesar de la polémica que envolvió la ruptura de Geraldine y Gabriel, el 1 de diciembre la actriz aseguró que siguen teniendo contacto por sus hijas. Sobre esto ella comentó, nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca. Sara Corrales también parece que ayudó a Gabriel Soto. Y es que se ha especulado que la actriz colombiana, quien es compañera de telenovela de Gabriel, es una de las supuestas razones por las que el actor e Irina terminaron, ya que a ellos se les ha relacionado sentimentalmente. Según la información presentada en Fórmula Dominical, la mala de la telenovela Mi Camino es a Marte lo ayudó a mudarse. Incluso dicen que su asistente también los habría auxiliado. A finales del mes de noviembre, el programa Venga la Alegría reportó que el actor fue quien decidió terminar la relación hace varios meses con Irina, porque supuestamente había descubierto mensajes que Irina Baeva le mandó a su ex Manuel Palomares, lo que había provocado que Gabriel comenzara a perderle toda la confianza. Además, también se ha especulado que Irina habría reaccionado de manera muy fuerte físicamente hablando, cuando supuestamente Gabriel le compartió su decisión. Y es que en Venga la Alegría dieron a conocer lo siguiente. El actor fue acto en varias ocasiones por la actriz, cuando éste le dijo que ya no quería estar a su lado. El show mexicano agregó que en los próximos días será oficial la separación a través de un comunicado, el cual al parecer ya se está redactando. Ellos señalaron que un supuesto contrato con una marca de zapatos ha sido el principal motivo por el cual la pareja no ha podido anunciar públicamente su situación, dando a conocer que ellos efectivamente ya no están juntos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.